Hola amigos, Doug Logan, aquí con ustedes trayéndoles hoy el unboxing del juego Fairytale Gloom, el Gloom de los cuentos de hadas. Gloom ya lo conocen, y si no lo conocen pues ahorita voy a platicar un poquito. Se trata acerca de que tú tienes unos personajes, en el Gloom son unas familias, las cuales pues hay que hacer que sufran. Es un juego de tristeza, de interpretación, de contrahistorias. Entonces por ejemplo aquí tenemos a Rapunzel, en este juego son 20 personajes, normalmente se manejan por familias, en este caso pues ya no se van a manejar por familias. Está la... ¡ay qué brusita roja! Por aquí estaba la bruja malvada. Hay que sacar de este lado. Aquí está Cenicienta, el pequeño osito, la sirenita, Joe el gigante, el príncipe encantador. Entonces el juego consta de que tenemos a esos personajes, esos personajes los vamos a tener nosotros, pueden ser 4 o 5, dependiendo de su gusto, a la duración que le quieran dar al juego. Y pues a esos personajes lo que le vamos a hacer es que le vamos a estar poniendo modificadores. Modificadores, modificadores como que van contando la historia, por ejemplo que tengo a Joe el gigante, y a Joe el gigante tuvo unos problemas con unas termitas. Esto hace que Joe se ponga triste y genere menos 25 puntos. Si en un futuro nosotros queremos pues ya que esos puntos sean valios para nosotros, lo que tenemos es que ponerle una muerte ahí encima. Y esto lo que hace es que pues el pequeño gigante John fallezca. Son 25 puntos a nuestro favor. Aquí recuerden que lo que hay que estar haciendo es hacer que nuestros personajes estén tristes. Todas las cartas son con estos estilos, son así bonitas, hay eventos y demás cartas entre todo esto. Hay unos efectos que son permanentes, hay unos efectos que son, bueno, continuos sería la palabra más adecuada, o que son en efecto a otra carta. Tenemos lo que son su turno, y los diferentes significados de los símbolos para los efectos. Quieto. Entonces este es Gloom, de los cuentos de hadas, de Atlas Games. La novedad en estos días, para que vayan a buscarlo a su tienda favorita. De juegos de mesa, obviamente, porque somos ñoños y en las tiendas normales nos los van a encontrar. Gracias por ver el video. Dejen sus comentarios si quieren ver algo de este especial, si quieren que les dé algún cambio de información, saludos. Si quieren saludos, díganme. Y pues, recuerden amigos, jugar algo diferente. Gracias.